El ciprés mexicano llamado el gigante o el árbol del tule está en el atrio de la iglesia de Santa María del Tule, Oaxaca, México y tiene el récord mundial de ser el árbol más grueso del planeta. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, SEDUE, tiene un diámetro de 14,05 metros, una altura de 41,85 metros y un peso de 636,107 toneladas. Su perímetro alcanza los 46 m. Gracias por ver el vídeo y por tu like. Gracias.